Podríamos decir que empecé a promocionar mi música original hace como tres años atrás y de hecho empecé con ustedes. Pues empecé sacando música original hace como ocho años pero pues fue evolucionando y hace como tres, cuatro años ya estoy de lleno en el pop. Ahorita estoy abordando el pop en inglés. En diciembre del año pasado, fíjate que sí hago covers pero es como más que para eventos privados. Hago eventos privados y toco covers. Pero en mis redes sí subo covers pero ya es como más por gusto porque casi todo es original. En enero de este año saqué mi primer disco en español con diez canciones inéditos todos hechos por mí y este ya ahorita estoy a punto de sacar mi disco en inglés que se llama The Coolest Girl y pues nada ya va a salir como en yo creo que el mes, no, como dentro de dos meses porque haz de cuenta que ahorita estamos preparando sencillos que ya va a salir el 19 de julio que se llama Driving in my car, de hecho ya está la portada de El Sencillo en mis redes sociales y eso vengo a contarte. Fíjate que yo no, o sea ya es que todo el mundo dice que cuando estaba chiquita yo quería ser cantante, pero yo no, o sea yo quería ser doctora, quería hacer cocinar, ser chef y todo eso, pero llegó un punto donde empecé a notar, me hace cuenta que se me volvió como una obsesión estar escribiendo todo lo que me pasaba cuando empecé a descubrir, sabes de que me gusta tal persona y que no sé qué, entonces empezaba a escribir canciones y canciones y canciones y canciones hasta que llegó un punto donde todos me dijeron así como o sea quieres hacer otras cosas pero todo lo que haces, o sea lo único que comes, respires y haces es música, y es cuando yo me caí en cuenta de que o sea tenía que seguir haciéndolo ya profesionalmente, pues no tomarlo como un hobby porque literal es todo lo que hacía, todo lo que hacía era hacer canciones y hacer música y cantar, entonces eso empezó como a los 17 pero ya lo hice profesional a los 19, más o menos. En historia, historias que me pasan, sí pero no todas son mías, para que no se asusten, no todas son mías, sí porque si no van a decir no tiene corazón de condominio, pero no, no todas son mías, mis amigos me cuentan y yo robo, robo sus historias. Yo creo que tengo muchas inspiraciones, pero como que yo me divido ¿no? porque haz de cuenta que para mi disco en español y para mis canciones en español tengo cierto estilo, y me inspiran mucho artistas como Kanye García, como Hash, y por ejemplo para mi disco en inglés, y toda la vida he estado escuchando así que, no sé, podría decir Taylor Swift, Katy Perry, Jessie J, y me gustan mucho todos esos estilos, Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, todo eso. Ok, la canción se llama Driving In My Car, es oficialmente el segundo sencillo que voy a sacar para mi disco en inglés, porque el primero lo saqué el año pasado y se llama Elvis' Look. Y ese sencillo que se llama Driving In My Car, es un tema pop country, trata de cuando alguien te hace promesas y tú intentas quererle, pero al final tú sabes que no va a pasar, pues los van a romper, pero tratas de estar positiva. Es una canción nostálgica, muy, muy nostálgica. Yo creo que con la música me descubrí, como persona. Qué cursina, pero así es la verdad. Sí, yo siento que sí me descubrí, porque no me veo haciendo otra cosa. No sería yo, no sé. Creo que es todo para mí la música, y va a seguir siendo todo para mí. Sí, terminé preparatoria y tengo el técnico en música, y ya dentro de poco voy a empezar la licenciatura en música. Todo el tiempo voy a seguir haciendo lo mío la música. Seguir sacando, o sea, el goal es seguir haciendo música y llegar a tanta gente como pueda llegar mi música. Sí, está muy padre. De hecho, yo antes solía tocar en bares, y siempre que me presento en bares, en venues y todo eso, siempre es como que voy a tocar covers, pero 60% mis canciones, 40 covers. Entonces, la gente últimamente está muy abierta a agarrar cantautores para sus cosas, porque es algo diferente, pues no es algo que todo el mundo lo hace. Entonces, sí me ha pasado que canto mis canciones, y a veces la gente la escucha y, ah, está bonita decir. Pero una vez en un bar, creo que fue el primer bar en el que toqué, toqué la canción una vez, y luego a medida que pasaron las semanas, la gente volvía y me pedía mi canción, ¿sabes? No me pedían, cántame este cover, me pedían, cántame. El alón de mis ojos me decían que es una canción. Una de las primeras canciones que escribí, este, así baladas románticas, y yo así como, ah, vinieron a pedir mi canción. No, fue, como que ahí fue donde dije, yo tengo que seguir haciendo esto siempre. Fíjate que, fíjate que sí, ¿no? Siempre hay subidas y bajadas, pero tienes que ver el lado bueno de todo. O sea, y agarrar, de las malas experiencias, aprender y tratar de que no vuelvan a pasar, pero siempre van a seguir pasando y no puedes estarte enojando por esas cosas ajenas. Solamente escuchar y seguir haciendo lo que tienes que hacer. Que persistas. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que es una de las carreras más complicadas del mundo. Ser artista independiente y sacar música original y querer llegar mundialmente, internacionalmente, está difícil. Entonces siempre, casi siempre, te dicen que no desistas. Si realmente crees en ti, no hay que soltarlo. Eso lo recomiendo a todos los que estén intentando lo mismo. Yo nada más en la música, sino en cualquier cosa que quieran hacer. Música. Sí, música. Yo hago eventos privados, pero siempre estoy trabajando en mi música. Ahorita estoy a punto de sacar mi disco. Todavía estoy en grabaciones, pero ya estoy sacando el sencillo el mes que entra. Y luego más sencillos y ya va a salir mi alumn después. ¿Cómo le dices que traen más en mi disco? Driving in my car. Y mi disco viene del disco The Coolest Girl. Yo creo que es solamente pasar lo mismo que me dijeron a mí. No hay que desistir si realmente quieren hacer algo, sea lo que sea. Y creen en ustedes, no hay que escuchar a nadie más. Más que a lo que ustedes quieran hacer. Música. Sí. No, oye, va a ser la primicia, ¿eh? Porque nunca la he cantado en ningún lado. Bueno, sí la he cantado porque, no te comenté esto, pero estoy haciendo temporadas en Mazatlán para el turismo gringo y canadiense, ¿no? Entonces, ahí voy y canto mis canciones originales. Son venues donde solamente me contratan para cantar mis canciones originales. De hecho, ahí ya presenté mi disco, pero ya fuera de presentaciones privadas, nunca he hecho así cantado esta canción, así que estoy emocionada. Sí, esto se llama Driving in my car y va algo así. Do you remember the day we had to say goodbye? My eyes was watered and you told me not to cry. This is just umbrella honey, don't feel sad. And do your stuff until you come back. I promise you they will keep in touch. Oh, and we promised. Oh, but he couldn't. Oh, make right his part. Oh, and I knew it. Oh, but he couldn't. Oh, make right his part. Oh, and I knew it. Oh, that time would be. Oh, the last time in his arms. Yeah, yeah. I'm driving in my car, thinking out loud, wondering when I lost your track. Baby, tell me how, cautious to your heart. If you say it was the best you hide. I'm driving when it stops, looking for a sign. Where is she letting down to raise my mind? Youth that promised us, the broken on her lips. I felt at command the last time in your arms. Driving in my car. Driving in my car. Closed Captioning and Related by allez 20.